Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Evil Within, capítulo 12 en el título de Una Vuelta Y bueno, vamos a ver qué tal está, recordamos que en el capítulo anterior, pues atacamos a la chica y nos encontramos a este señor Episodios, muy bien Yo sí Cambiando de tema Un autobús, muy típico Ya podías haber pillado un Ferrari, pero bueno, un autobús, al menos puede ser resistente ¿Qué estás haciendo? A Kidman se le va la olla, primero que aparece... Ostras, chaval, vaya bicharraco, ¿no? Cojones, una araña gigante a lo mejor O... no sé, un cangrejo O... bueno, sí, yo creo que es una araña, ¿no? Supuestamente Una vuelta, pues venga, de paseo por la ciudad Genial, va, aquí estamos de paseo, este se quiere venir gratis No, 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 si no pagas el peaje del autobús, tú no entras, ¿eh? Bueno, o a lo mejor se carga el autobús Ostras, chaval, que tiene en la boca Eso estuvo, seguramente le estarán dando comida todo el rato Oye, espérate, espérate, ¿y qué quieres que haga ahora? Sí, claro, una pistolita Bueno, aquí estamos, compañero Ostras, que me ha dado, chaval, flipas Vale, pues nada, voy a ir a por munición, así a priori No sé lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno, 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 de momento me estoy forrando a balas Y demás, voy a... ¡Wow! Relájate Vale, espérate, no, no se relaja No se relaja, así que venga, vamos a curarnos Tenemos dos jeringuillas, nos van a curar, creo que... Un poquitillo Y... Ah, muy bien, no ha recargado porque me ha dado Vale, perfecto No sé muy bien cómo... ¿Cómo cojones me da? O sea, yo no entiendo cómo puedo esquivarlo Y no sé si es a la cara, sí es a la cara, ¿no? Parece que se queja más Vale, vamos a lanzarle esto a ver si... No sé No le ha hecho nada, o sea, ni le ha... Molestado en los ojos, ni nada Bueno, pues nada, toma ¿Quieres comer? Pues... Come balas, te iba a decir Pero ya veo que me quieres comer a mí No, 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 no Aparte, escoria Vale Pues nada, con el franco un poquito Poma Pilla en el tubo ¡Wow! Hasta luego, Luca Y de Luca No tiene nada ¿Cómo lo podemos llamar a este bicho? No sé si será... No sé si volverá a aparecer No, 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 que está enfada y todo ¡Oh! Que nos persigue La maldita araña Chaval, esto se mueve un montón, ¿eh? Vale Tenemos muchas balas Pilla Hombre, yo espero La verdad Pilla Por lo menos los brazos Eh... A recargar Bueno, aquí estamos recargando Un día de recarga Toma Ahí sí que te da bien No, 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 no ¡Wow, chaval! La curva Es que... No está acostumbrada a correr tanto Bueno, supongo que podrá trepar Pero bueno Con el chocazo Ah, mira Esta es mi parada ¡Qué casualidad! Pues nada ¿Por dónde me bajo? ¿Por delante o por detrás? Bueno ¡Oh! Ahí hay un bidón Y eso indica que va a venir alguien Venga Sí, sí Ya te veo a ti Colega Están encima Literalmente A ver si me deja disparar Vale, ya Toma Pilla Recargo Vale, por aquí nada Por ahí hay un barril que he visto yo Y ya está Por detrás no viene nadie Vale Pues tenemos la situación Dominada ¡Oh! Chaval, qué sustaco Madre mía Vale, no tengo más jeringuilla O tengo una Tengo una ¿Me la gasto? ¿O no me la gasto? No sé qué hacer, eh No sé qué hacer Primero abrir esta caja Que tiene que haber munición Lo sabía Y a la ¡Eh! ¿Y tú? ¿A dónde ibas tú, chaval? ¡Ah! Este, este ya sé, chaval Me está vestido así Pero es por ¡Uh! 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 Vale Este es que Este es que Antera ¡Uh! ¿Podremos saltar por aquí? No, no puedo saltar Pues me deja balas Ahí he sido un poco tonto Debería dejar que ¡Eh! Y este, chaval A este no lo voy a Toma, pilla Pilla Lo suyo es que se lo carguen ellos Pero bueno, mira Este ya va a pillar Vale, genial No, no ha pillado ¿Por qué? ¡Ah! ¿Y por qué no? ¡Eh! Espera, espera ¡No, no, 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 no! Vale, genial Si muere alguien Que muera el chino Ahí está Tú estarás muerto, ¿no? ¡Oh! Justamente lo que necesitaba, colega Que por cierto Mi vida escasea Así que venga Ya que tengo dos Pues voy a pincharme Aquí, nada Los demás disparando Y yo pinchándome Sí, sí Ya veo que se acercan más Yo no entiendo muy bien Vale, recarga Cuidado que por aquí hay alguien Que sube Hola, compañero Adiós, compañero Vale, no me dejan nada ¡Eh! Sí que me dejan ¡Oh! Ardo de pasión Ardo de pasión Vale Eh, la munición la quiero ¡Genial! Sí, sí, ya, ya Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué se me ha... Se ha quedado como parado eso? Y eso no, no vale Ah, mira Me estoy como recuperando poco a poco Eso está genial Pues voy a esperar A recuperarme A ver Joder Pues nada Lo han tumbado Se va a levantar ahora Muy bien Bien, genial ¡Muere, bestia inmunda! ¡Ah! Vale, esto es una cajita Para mí, ¿no? Muchas gracias No tiene nada Pues genial También es normal, ¿no? Las cajas ¡Uy, uy! Que me he equivocado Para quitar la linterna A ver A ver si te doy en la manita Más miedo me da El nota este Adiós Venga Hasta luego, Luca Y este ¿Por qué no arde? Eso es un poco Vale, muy bien Si me lo movéis Si me lo movéis Vale Pues ya está Te lo dejo a ti Venga Arzuelo Mantener Mantener Acabé de mantener Y no ha pasado nada Pero bueno ¡Eh! A ver, a ver, a ver ¿Qué va a pasar? Al lado del autobús Se cuela Se cuela Ah, combustible No es un autobús Es un camión de combustible Arañita A lo mejor Ha faltado poco Sí, sí Pues yo me he quedado Sin munición Apenas O sea No sé si podría haber salido Tío Porque ahí me he dejado munición Pero bueno Punto de control Punto de control Punto Habéis visto que mi vida no varía O sea, da igual que me chute Que después baja otra vez A donde estaba antes Bueno Aquí creo que va a haber Otra cinemática O algo así En plan con la araña Voy a recargar de mientras Que creo que sería Lo más lógico ¿Cuál es la izquierda? No le digas a una mujer Por la izquierda Que se va a ir al lado contrario ¡Hala! ¡Surprise! Muy bien Pues De sorpresa en realidad Nada ¡Sonríe! Vale, a lo mejor No le gusta sonreír Supuestamente No me puedes dar Genial Ahí está Vale, vale, vale Qué asco de bicho Qué asco de bicho Ah, no, no, no Voy a recargar Que esto Esto es fuerte Esto es potente Toma, pilla A lo mejor Le da igual Me cago en todo Chaval Nada Que nos intenta Se cree que esto El barco vitingo Algo En plan la feria Espérate, espérate ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a morir Voy a morir Prefiero morir ¿No? A ver Siendo sincero Vamos a morir Tío, no En serio O sea Hago un cortecito Y ya está Venga Bueno, quiero morir Y no me matan O sea Esto es increíble Os dais cuenta ¿No? O sea Os dais cuenta De la dificultad Del juego O sea Es tan complicado Que cuando uno Quiere morir Siempre Qué asco Chaval Por favor Por favor Un poquito más Un poquito más de eso Bien Bien Genial Es que O sea Ahora os lo diré Vale Que voy a hacer un corte Para que no Tengáis que esperar aquí Eh ¿Qué hace? ¿Que se acaba el cuchillo? Estoy todo loco ¿Qué? Fijaos Mira todo lo que me estaba dando Está escurriendo ahí cosillas Vale Ah Pues no Vale No sé por qué No sé por qué Quería Volver a empezar Y era simplemente porque No sé Porque creía que iba a tener La vida entera La verdad He sido ahí un poco tonto Pero bueno Da igual No pasa nada No pasa nada Supongo que no lo habré cortado Venga Pues vamos a matar A este A ver si le damos Vale Aquí nos vamos para Acá No sé si le he dado O he fallado Tengo ahí mi pregunta Ahí te dan toda la boca Para que comas después Eh Uh chaval No sé por qué Pero no ha disparado Bueno ahí da igual La barriga A ver A ver vamos Vamos Eh Que cojones Que cojones Eh Chaval que me está follando el pie Ah vale Por eso estaba con el cuchillo anteriormente Vale No venga Y otro En serio No me dejan disparar Por lo menos Tiene regalitos 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 Para todos Vale Aquí creo que es fundamental Ahora Ponerme la jeringuilla Porque esto si no Va a ser chungo Que asco La larva Ah da igual Que le dispare ahí O sea A él le afecta solo la cabeza Venga hombre Por favor Pilla Vale Venga más 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 preciosidad Si señor Oh Oh Que hermosura Espérate Espérate Venga Ya me está follando el pie otra vez Bueno No pasa nada Mueve este cacharro Pues muy bien Ya lo ha movido Vale Genial Me da aquí un poco de vidilla Yo creo que todo esto Era en verdad Eh Resistir Así que aquí no me voy a poner A disparar Porque creo que sería absurdo Como antes he hecho Y lo que voy a hacer ahora Que se ponga esto a cámara lenta Va a ser Cambiar De virote A ninguno Genial Genial Increíble El juego Como veis Se complica bastante Y menos mal Que no he disparado Porque era cinemática Mira 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 que locura Chaval Ja Pringao Bueno pues Creo que no le voy a poner Ningún nombre Ya que ha muerto Así que Nada No sé si era hembra O macho La verdad Creo que era Y es prácticamente imposible Que nos orientemos En esta zona Pero la luz Del hospital psiquiátrico Beacon Está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste Enganchado Lo he visto en varios sitios Ya Y yo Parece que es exactamente El mismo Pero no podemos Estar seguros Me he dado cuenta De que cada vez Que me encuentro uno Parece que estoy Cerca del faro Podría ser Solo una coincidencia Pero como he dicho Es como si hubiese Alguien detrás de esto Está claro ¿Crees que tenemos Que ir al grano E ir directamente Al hospital? Exacto Buen trabajo Detective Es usted Idiota Es el camino más corto Al hospital Poma Pillaste Tu 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 Yo lo dije Tiene que morir Y ese va a morir seguro No ahora No creo que muera A la tía le ha dado igual O sea A la tía le ha dado Exactamente igual O sea Ella tan tranquila Bueno Ha sido a mi Mejor Vale Punto de control Sin munición Eh Munición aquí He visto aquí algo Oh Cerillas llenas Genial Entre comillas ¿No? Vamos a ver si aquí tenemos algo Me acuerdo Eh Pablo Relájate Me acuerdo de como Uno se agachaba Si Vale Zombies con pistola ¿No? Si Me parece a mi que si Voy a ir primero por aquí Se corre así Vale Genial Eh Voy a investigar un poquito la zona Por aquí no hay nada Y Por aquí tampoco Supuestamente La peña ¿Dónde está? O son estos los que yo he visto Estoy un poco loco No, no, no No, no, no Venga ya Hombre Por favor Venga Esto es Esparta O un vidrio No, 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 no Venga Espérate No, no, no Me cago en todo Vamos a ver Pero, 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 pero Bueno, chaval ¿Qué es esto? Vaya fuerza de patada que tengo En serio Yo llego a estar En la película esta de los 300 Os imagináis ¿No? O sea En la de los 300 Cuando lo lanza el foso Esto es Esparta Y seguro que me caigo yo para atrás O sea De la fuerza De la poca fuerza que tengo yo O sea Increíble Increíble No sé El nota A ver Me voy a curar Tío Me tengo que curar Me tengo que curar Muy bien Y me curo Y ahora corre el nota Vale Ah Y no cae Vale Ahora sí Justamente cuando No quería Corre, 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 corre No, no me va a dar tiempo Ya verás Venga Le he dado, le he dado Me cago en panini Me cago en panini En serio Acabo de gastar 3 balas por contra Eh, eh, eh Relájate Que están de fiesta estos barriles ¿O qué? Eh Tranquilizado Vale Por ahí he visto otra botella Aquí está Bueno Ahora la pillaré ¿La botella no se rompen o qué? No sé dónde están los notas estos Pero bueno Vale Tenemos ahí a uno Que vamos a ir con tranquilidad Espero que no me Ahora quitaré yo esto No, no Si me van a ver Yo lo digo Yo lo digo que este Este me ve ¿O no? ¿O no? Sí señor Por favor Sí señor Genial esto Tío Genial que no me hayan visto Vale No, no tiene nada para moar ¿No? Ah, lástima Hombre 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 Vale, 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 vale No 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 No, me cago en todo ¿Por qué me disparan justamente cuando voy a disparar? Coño ¿Qué cojones ha pasado tío? ¿En serio? Joder Vamos a ver Está claro que eso ha sido un gran fallo Por cierto Esto no lo había visto Así que para mí Eh Hola ¿Lo coges? Gracias Eh O sea Es que ha sido un fallo enorme La verdad Me voy a curar ya Porque bueno Para qué molestarme más ¿No? Así que nada Vamos a ir por aquí Por ejemplo Voy a prepararme ya Y Y nada O sea Sí, sí Ya me has visto compañera Venga Vale ¿No te caes? Vale ¿Vienes? Espérate Espérate que no vienes Vale Genial Lo he hecho un poquito Un poquito mejor Un poquito mejor Aún así fatal Pero bueno A ver ¿Qué tienes aquí? Hija mía Hombre Cartuchos de escopeta Eh Pokémon Atrápala No, no, no A mí no me atrapan Yo no soy un Pokémon Por cierto ¿Funcionará? Chaval Sí que ha funcionado Sabía que estabas vivo Hijo mío Sabía que estabas vivo No cuela Loco No cuela Y ese Está Ese va a venir a por mí Lo que no sé Es cómo se han enterado Cuando yo me he cargado al otro Con sigilo Que yo estaba ahí O sea Eso ha sido un fallo De los juegos Seguro Vamos O sea O sea O no Bueno Fallo del juego Tampoco Seguramente estará Hecho a propósito O perdonadme Me voy a quitar La capucha Que la tengo puesta Ya Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuelve a conectar El mando Loco ¿Pero qué? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Por qué esto no lo pilla bien? Bueno Pues ya está Así Eh Se ha dado cuenta Habéis visto, ¿no? Tiene una vista periférica Enorme Enorme No, me cago en todo Joder Joder Venga Otro cadáver Menos Creo que no me lo he cargado No, no me lo había cargado Y vamos a recargar también esta Vamos a ver si me dan aquí un poquito de munición No lo sé Y voy a volver para atrás ahora que estoy más cerca Y puedo pillar pues lo que viene siendo Eh, las cerillas, ¿no? Que me quedan Que había dos Las justas para completar Ah, no Para completar No, he gastado una más Bueno Pues da igual En fin Vamos por aquí Y Uff Me veo un poco Un poco ajustado La verdad Pero bueno La escopeta peta Así que Nada Hola Joder Qué mal Pablo Pero bueno Da igual No pasa nada A quemar Ahí veo munición O una carta o algo Hombre Hombre La borracha de turno Genial Tío Genial Chaval En serio Genial Vamos Increíble No, 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 no Tú Uy, uy, uy ¿Dónde estás? Ah, muy bien O sea La escopeta Tiene un Me cago en todo Cagar Vale Genial Estoy gastando Muchísima Pero muchísima Unición Ya lo sé Pero bueno Me da igual No me da igual Pero es lo que hay En fin Me la juego Aquí Luego Por aquí No tenemos Nada Como ya vimos Anteriormente Y por aquí Tampoco Tío Munición Escasa La verdad Uepa Pero ¿Quién Quien cojones Me ha dado Un franc Ah, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Me voy a curar Otra vez Espérate No me voy a curar Aquí Me voy a curar Un poquito Más para acá Y madre mía Cómo estoy pillando Espero que no me dé Ahora en la cabeza Epa Vale Vale Acaba de disparar Así que Vale No, 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 no Creo que lo suyo Sería ahí En el cuello Chaval Porque si le doy La máscara O la careta Pues supuestamente La careta No se va a romper Aquí tenemos algo Ahí está ¿Lo he pillado O no lo he pillado? O sea Creo que sí lo he pillado En fin Vamos a ver Qué hacemos aquí Espero no pillar ahora Casi nunca pillo Pero me falta siempre poquito ¿Eh? Epa Aquí hay un poco de regalitos De 300 Mira, fíjate Iba a decir 100 Pero bueno Vamos a fijarnos Si hay más francotiradores Por ahí Ahí veo Lucecitas Vale De ambulancia Y por lo demás Parece que está todo genial Bueno Bueno Muy bien Muy bien No hay nada Genial A lo mejor me salto cosas Pero bueno Es normal también ¿No? Que me salte cositas Hablando de saltar No puedo saltar los coches Eso es otra Pero bueno Vale Aquí esto estará plagado Vamos a ver Escopeta Recarga Que puedes con 4 balas Y ninguna en la recámara Muy bien Muy bien Luego tenemos esta No sé si tengo balas De la De esta Que está peta Está en Espetuna Pero bueno De esta Así que tengo 3 Así que nada La voy a pillar ¿Esto explotaría? Tendría yo mi duda La verdad Ahí veo un botecito Y escucho zombies Escucho zombies 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 No sé muy bien Por dónde Creo que hay que explotar El Hola Me voy a lajar Creo que hay que explotar Esto No lo sé No Vale Ya he gastado Dos balas Inútilmente Genial Estupendo Entonces ¿Por dónde Colega? Yo creo Que en serio Había que explotar El camión o algo Porque Ah no Por aquí Se puede Vale Es que ya sabéis No Cómo son los juegos Que hay algunas veces Que no se puede Otras veces que sí Ya sabéis Los escalones No Por ejemplo En Dark Souls No Eso es típico De Dark Souls Que no se pueda Subir un escaloncito De mierda En fin Vamos a ver El objetivo era llegar aquí Y hemos llegado Voy a pillar primero esto Antes de nada No vaya a haber aquí Algo Vale Tenemos cositas Vale Nos da mucha vida Vendaje Hemostático Agente Coagulante Para tratar heridas En caso de emergencia La venda está impregnada En este agente Para administrar Primero auxilio Con facilidad Muy bien Pues Estupendo Ni idea Si no Para mí Esto que es lo que es Espérate Lo sabía Fragmento del mapa Es que es increíble O sea Ostras chaval Miré un comentario En el que me decía Las cajas que tenía que abrir Pero lo miré hace tiempo Y ahora no me acuerdo O sea Lo miré antes de ayer Creo Así que No me acuerdo Ahora mismo de Hombre Que tal Aquí han venido Los mercenarios O que Eso ya es flipante Loco Eh Los zombies ya tienen Una capacidad Increíble ¿No? O sea Es que ven un arma de fuego Y empiezan ahora A flipar Lo que yo no sé Bien es donde se ha puesto ¿Es ese? No, no Espérate que me equivoco Ahí está No tengo ni idea ¿Eh? De dónde están A ver A ver ¿Qué pasa aquí? No Escucho disparos Y demás Corriendo por aquí No va a pasar No va a pasar nada Vale Ahí está Es que ahí veía Algo raro Tío Aquí no me puede dar Ahí veía algo raro No Es un pedrusco Parece alguien Montado Vale Vamos a intentar Darle de aquí Pero algo me dice Ahí Perdón Que no me acuerdo Que no me acuerdo Cómo se aumentaba Si no Se aumentaba Me cago en todo Que soy tonto Eh Se aumentaba De alguna manera Pero no recuerdo No Es que me da arma A ver No hay tantos botones Pablo Ah Un momento Espérate que me pone ahí En la parte inferior derecha Ah Zoom Vale Muchas gracias Es muy útil Vale Ahí tenemos la cabeza Ahí tenemos la cabeza Y creo Creo que voy a fallar Y no por O sea Creo que no va a morir No que vaya a fallar Que vaya a fallar también Vale Un descansito Y Venga Vale Le damos otra vez a la Y Es que Es que se mueve mucho O sea Vale Flipas ¿Eh? Uno menos Descabezado Y Era por el otro lado O ese lado Eh No, no, no Era por aquí O tendría que ser por aquí Porque por otro sitio Mira Soy mayor Estoy por arriba Eh Vale Pues supuestamente Me los podré cargar Sin problemas Que no creo que Vale Y si tiramos una granada A ver cuántas granadas tenemos Dos Es que también tenemos pocas Tío Y tenemos una maldita bala solo Tío Una maldita bala solo Pero no tienen arma O sea Tienen un cuchillo de mierder Y nada O sea Me voy a quedar con la bala del franco Y Lo que voy a hacer Va a ser Intentar matarme Ah, que hay más Ah, que hay más Y tanto El problema es que está ahí Tokiski, chaval Este va a ser el primero que va a pillar Sonríe Vale Ha salido bien la foto Vale Pues obviamente Aquí lo primero que hay que hacer es Disparar ahí A saco No No, digo yo Espero no fallar O sea Y le da el zombie Me cago en panín Y no Lo siguiente Ah Y ahora falla Espectacular Espectacular Supuestamente le he dado Pues nada Venir Venir Ostras, chaval Uno menos Creo que este no es el objetivo Vale Este no me lo tenía que haber cargado Pero a esto sí Venga Dos menos Munición por favor No, no hay munición Venga Esto es Esparta Fuego a todos Ahí está Genial Y así es como se ahorra Supuestamente munición Pero claro Todo esto creo que no hacía falta Lo que pasa es que estaba buscando munición Porque como cerillas Me sobran Eh, eh Y este Este es nuevo A ver Pues nada Aquí ya tendré que huir Oh mira Munición Genial De balas Vale Menos mal que no tiene Que no tienen armas O sea Si no Y yo no entiendo Como antes A ver A ver Vente para acá Compañero Vente para acá Tío Eh El arma Donde está Adiós Venga El coro de la patata Y pum Bien, bien Arde Ahí está Genial Digo A lo mejor no arde Vale Me lo he cargado desde allí Y estaba aquí Vale Ya creo que no No es necesaria Eh Llámame loco Pero creo que ya no es necesaria Fite Fite Mira Mira que casualidad Ya creo que no es necesaria Eh Ah pues mira Si, si que es necesaria No tenía que haber hecho eso Mira pues se vuelve un poco más No sé Más agresivo el juego Ahora es cuando tendría que haber Explotado Los barriles Cosa que yo No me he imaginado Yo me he imaginado Que iba a ser para eso Poco zombie Poco entre comillas Fijaos porque O sea Madre mía Aquí como no me los cargo O sea Vale Me estoy intentando cargar primero Al de las balas Porque O sea El que tiene armas Porque o si no Va a ser muy chungo Por cierto Aquí tengo Bidones Mierda No, 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 no Espero que no haya llegado Que me voy a flipar Hola Vale, vale, vale Todos muertos No Madre mía Cuántos cachos de Carne Como que venga A mí no me metas prisa Ya no Supongo que ese es el aviso Que ha terminado todo Pero aún así Voy a esperar Venga Si ya me está llamando Vale Pues madre mía Menos mal que se podía girar O si no flipaba Eso sí Munición no han dejado Ni un duro ¿Qué pasa ahora? Arañita no creo, ¿no? No, 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 no Ey, ey ¿Y ese qué quieres, chaval? Me quería ver Le he hecho a Cobra ahí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre, corre Bueno, ¿y qué quieres que haga yo, muchacho? O sea A ver A ver, pregunto ¿Qué queréis que haga yo? Porque no lo entiendo Apartaos, escoria Corgonita Venga, venga No, 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 no Me cago en este descendiente De Brunley, ¿eh? Da igual De todas formas Ahora me va a dar tiempo Espero Vale, 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 vale Pillar 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 Tú también, chaval Venga Vale Y Sí Seguimos pillándoles Ahí está Vámonos Chaval Trozos por doquier ¡Eh! Y munición Genial Genial Eso es algo bueno Algo bueno No Aquí no Aquí sí Munición Venga, vamos a recargar Y Ahora Pues ya tranquilamente Ah, bueno Me he dejado a gente ahí en la puerta Pero bueno De todas formas voy a A pillar todo esto Más que nada ¿Sabéis por qué? Porque si hay una cinemática ¿Qué? ¿Y esto por qué no lo puedo pillar? Da igual Pillo esto Que no lo había pillado yo anteriormente Pero no entiendo por qué esto no lo puedo pillar O sea, aquí no me dicen Ah, ahora Cerillas, vale No sé Antes no podía Estaría buqueado o algo, ¿no? No sé Vale, pillamos esto de nuevo ¿Y dónde están los zombies? Ah, vale Están en la otra parte Pum 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 Vale Genial Y el otro también Pum Vale Y se convirtió en chocapi Perfecto Me encanta como explotan Y me encanta ese saltito que ha pegado Bueno, voy a dejar de correr ya Yo creo que Creo Creo que ya está bien, ¿no? O sea, yo creo que más o menos Bien Poca munición y demás Pero Está bien, ¿no? Está bien Tampoco Tampoco Está mal Diría yo A ver si me han dado munición del otro tipo De esta Que parece que no Pues nada A ver cuándo me darán munición de esa Supongo que la dejaré para enemigos potentes ¡Ah! Tío Me sigo muriendo Sí, te han rozado Hombre Mira, estoy aplicando ahí el Eh No sé Las casas O lo que sea Mierda Mierda, ¿no? Chaval Zombies Mujer Arranca Ya estamos Tenía que ser mujer Broma Broma Chaval Oh Que estoy dirigiendo yo Ostras Venga Pues pillad todos Hijos de Yo que sé De quién Porque no Todavía no se ha dicho en el modo historia Así que nada Pillad 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 Uh Me estoy dejando alguno Pero me da igual Supongo que habrá un logro Si me cargo a todos Eh, eh Que me desviendo Ah, no Ha sido el juego Hombre ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ostras, chaval Qué guapada, ¿no? Este Jedi o algo Yo creo que este Si habéis jugado al juego este Del poder de la fuerza, ¿no? Pues es el protagonista Este tiene que ser el descendiente o algo Fite, fite ¿Eh? Lado oscuro Esto en verdad es un juego de Star Wars Jejeje Pero en la vida moderna Claro Mira, mira, mira Qué guapada, chaval Flipas Madre mía Eh, haría la matrícula también Y, eh, eh Increíble Capítulo 12 completado Increíble Increíble Espero subirlo Hoy Estamos a Martes Y no sé Espero subirlo mañana Miércoles Así que nada A ver si se me sube En fin Treinta y trece O sea, treinta y tres minutos Estoy poniendo aquí No habré hecho ningún corte En plan De muerte mía O sea, toda muerte entera No sé por qué Pero me imaginaba Que iba a ser cortito En fin Espero que os haya gustado Leeré el comentario Que me ha dejado Un suscriptor Que ahora mismo No me acuerdo el nombre Porque nunca me acuerdo De su nombre En fin Eh Que me parece Que eran las taquillas Tres, cuatro Cuarenta y cuatro No sé No me No las recuerdo bien En fin Las abriré Me las apuntaré Las abriré Y ya está Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y Hasta más ver A A A Aceptar Sí señor ¿Qué creíais? ¿Que iba a decir adiós? Pues no, todavía no Ahora sí Hasta más ver Adiós